Bueno, pues con el fondo musical de Elvis Reisler vamos a hablar de uno de los regalos que más éxito han tenido estas navidades. Me estoy refiriendo a los drones. Ya saben ustedes que son estos aparatitos que aparentemente podrían parecer un juguete. Son naves pequeñitas, no tripuladas, pero al fin y al cabo son naves. Y como naves que son, están sujetos a una normativa que data del 4 de julio de 2014. Por lo tanto, su mal uso, atención, puede conllevar sanciones importantes. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Cuál es ese mal uso? ¿Cómo se puede utilizar un dron? ¿Y dónde no se debe utilizar? Porque está prohibido. Bueno, pues esto es lo que hemos querido averiguar en esta mañana y para eso nos hemos dirigido al despacho de Alejandro Touriño, que es director jurídico del área de nuevas tecnologías del bufete de legalitas. Señor Touriño, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy interesados en saber cuál es la normativa que hay sobre drones. Porque es verdad que cuando aparecieron los primeros en el mercado, bueno, todos consideramos que era poco más o menos que un juguete, una especie de artefacto que servía pues para juguetear, para enredar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es verdad que existe una normativa y que existe una normativa bastante rígida que si no la conocemos nos puede dar algún disgusto, ¿verdad? Efectivamente. Nos encontramos, y lo has matizado muy bien de inicio, que no estamos hablando de un juguete, sino de un artefacto que vuela y que está sometido a una legislación específica. Es cierto que la norma no estaba prevista en su momento, porque estamos hablando de seguridad aérea, no estaba pensada en su momento en el uso masivo y tan democrático que existe a fecha de hoy de los drones. Y es muy previsible, porque a nivel europeo se está trabajando en ello, en que en los próximos tiempos nos encontremos con una legislación que se adecue un poco más a la realidad de los tiempos. Lo que es una realidad cierta es que a fecha de hoy, quien quiera utilizar un drone no puede hacerlo en espacios públicos, en espacios abiertos, donde exista, digamos, una pluralidad de personas. No podemos utilizar un drone en el medio de la castellana, no podemos utilizarlo dentro de un aula. Es decir, está limitado su uso a lugares despoblados, a lugares rústicos y a lugares donde no haya aglomeraciones de personas. Una cuestión previa. ¿Qué es exactamente un drone? Es decir, ¿es lo mismo un drone que un avioncito teledirigido? ¿Cómo sabemos exactamente si lo que tenemos entre las manos está sujeto a esa normativa o no lo está? Vamos a ver, la normativa que existe a fecha de hoy en España hace referencia, principalmente a la que te referías antes de 2014, hace referencia a usos comerciales o a usos profesionales de los drones. Con lo cual, quedaría excluida mucha parte de la regulación o mucha parte de los usos que nosotros le damos a los drones que utilizamos como si fuesen juguetes. Lo que es cierto es que hay una serie de normativas que afecta al tráfico aéreo, al seguridad aérea, que hace referencia a cualquier tipo de nave no tripulada. Y en este caso, entraría ese concepto no jurídico, pero sí democrático, del drone como tal. Eso significa que al final, estamos hablando de un drone en sentido jurídico estricto o no, estamos sometidos a una serie de normativas y además la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se ha obligado y ha recordado de manera reiterada que no estamos ante, como decía antes, ante un juguete, sino que estamos sometidos a unas obligaciones que nos impiden tripular nuestro drone en un lugar público donde haya personas. Esto que hemos visto últimamente, pues la circulación de drones en conciertos, en bodas, en algún evento de presentaciones corporativas y cosas similares, como tal, no está permitido por la legislación y además sabemos que nos podemos enfrentar a sanciones que son de cuantidades económicas bastante elevadas. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, de la sanción máxima, y esto aquí empezamos un poco con el miedo a los abogados, pero la sanción máxima puede llegar hasta 225.000 euros por infracción. ¿225.000 euros? Sí, claro. No estamos hablando de ninguna, es decir, no conozco ningún caso donde esto haya ocurrido, donde haya impuesto esta sanción a nadie que esté jugando con un drone, pero la realidad es que la normativa dice eso y si alguien contradiene la normativa y existe una denuncia o existe un procedimiento, un expediente sancionado abierto, a la persona que realice esta actividad podría sancionárselo con esta cuantía. Vamos un poquito por partes, señor Turiño. ¿A qué altura se puede volar un drone y pasando esa altura a cuál ya nos enfrentamos a la posibilidad de una sanción? Bueno, la realidad no. Hay mucha normativa, la normativa está bastante dispersa y no me gustaría poner un marco, porque sí es cierto que se ha establecido 150 metros, 120 metros, existen distintas regulaciones que hacen referencia al respecto. Pero yo creo que para el uso doméstico o el uso más tradicional que nosotros podemos hacer, hemos de identificar que no podemos hacer un drone, y creo que ahí es lo absolutamente relevante, no podemos utilizar un drone en un espacio público, un espacio abierto, donde haya personas. Eso es lo que marca en realidad que estamos haciendo un uso adecuado o no. Es decir, si yo estoy en mi finca privada, en mi jardín, no hay nadie y yo quiero circular mi drone, lo estaré haciendo de manera correcta. Pero, sin embargo, si lo hago en el patio del edificio, donde hay o puede haber más personas, en ese caso el uso jurídico será incorrecto. O sea, para empezar, nada de ir a volar el drone que nos han traído los Reyes Magos al retiro. Sería un muy mal consejo. Nada de hacerlo volar... Sí, claro. Exactamente. En la primera comunión del niño, en primavera, tenemos la comunión del niño, nada de hacer volar el drone dentro de un espacio cerrado. Eso es. Y bueno, ni siquiera en un espacio abierto, salvo que fuese una finca privada y estuviese despoblada. Es decir, siguiendo el caso que tú pones ahora mismo, de una comunión de un niño, si uno alquila una finca, a priori en la finca podríamos utilizar ese drone. Y además ahora vemos que tienen la posibilidad de captación de imágenes con cámaras como GoPro y similares. Pero el hecho de que hubiese personas en ese recinto ya estaría marcando un uso no lícito del drone como tal. Con lo cual, es importante también que sepamos eso, que tienen que ser en lugares despoblados. Para el uso comercial de los drones, creo que hay que sacarse una especie de título o algo similar. Sí, porque al final estamos hablando de la navegación de aparatos no tripulados. Pues eso obliga a una serie de obligaciones formales, como son la obtención de un determinado carnet y la sustitución de unas determinadas obligaciones por esa condición de estar volando un drone profesional. Por ejemplo, el fotógrafo profesional que quiera utilizar un drone para captación de vídeo o para realización de fotografías, o cuando se quiere utilizar, por ejemplo, para control de determinadas fincas, por motivos antiincendio y cosas similares, todo eso está sometido a una legislación. Es una cuestión importante y parece que a veces lo olvidamos. Nosotros vivimos en España y estamos sometidos por la legislación española. La legislación española se inspira en la europea y en muchas obligaciones es una mera transposición de la normativa europea. Pero también vemos cómo al otro lado del Atlántico, principalmente en Estados Unidos, existe una regulación específica muchísimo más evolucionada, porque es cierto que la tecnología normalmente se produce en ese país, donde los puntos o las piscas se van trazando allí. Bueno, pues ya estamos viendo cómo existe en Estados Unidos, y además esto es de fecha muy reciente, un registro obligatorio para todos los usuarios, tanto de drones con fines profesionales como de fines lúdicos o recreativos. Es decir, que si en Estados Unidos, si uno le quiere regalar a su hijo un dron, que pese, no sé, dos kilos y medio, un dron normal cualquiera, quiera volarlo con las limitaciones que pueda existir la legislación, tiene que estar dado de alta en un determinado registro. Y esto se hace con un efecto, y es que al final, como decía antes, estamos sobrevolando un espacio aéreo. El espacio aéreo está sometido a una serie de regulaciones marcadas por el Ministerio, y en este caso por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y tenemos que adecuarnos a esa legislación. Con lo cual, si esta entrevista, esta conversación la mantenemos dentro de un año, posiblemente o dentro de dos, seguramente la legislación sea distinta, porque como decía antes, a nivel europeo ya se está trabajando una regulación más afinada a la realidad social en la que nos encontramos. Bueno, y luego una última cuestión que tiene más que ver, señor Turiño, con la seguridad más que con la legalidad, pero que yo creo que también conviene que todo el mundo la tenga en cuenta, y es que los drones pueden ser peligrosos. Hablaba usted, un artefacto de dos kilos, hombre, un artefacto de dos kilos volando por encima de la cabeza de alguien, como se caiga, porque el que lo está manejando no lo hace con la suficiente pericia, puede provocar una avería. Y hace no demasiados meses fue comentado ese accidente que tuvo Enrique Iglesias durante un concierto, donde un dron que apareció por el escenario le cortó un tendón de la mano. Así que muchísimo cuidado con esto, ¿no? Efectivamente, y además yo creo que de nuevo olvidamos otro aspecto, y es que el derecho está para dar cobertura a los problemas que nos encontramos en la sociedad. Hace diez años, regular cualquier aspecto vinculado a drones era absolutamente ridículo, porque nadie tenía un dron, pero como decía esto muy bien antes, al final se ha convertido en un regalo estrella en estas navidades, y si el usuario medio, el público general, los utiliza y están en la práctica habitual, obviamente la legislación tiene que regularlo, tiene que regularlo en beneficio del colectivo. Es decir, lo que tú decías antes, si estamos en un concierto, si se vuela un dron, que se sepa qué puede hacer y qué no puede hacer, y sobre todo cuál es el régimen de responsabilidad en caso de que cause un perjuicio, porque al final si nosotros le regalamos un dron a un menor, y ese menor comete cualquier tipo de infracción, por ejemplo sancionadora, o en otro aspecto, o le causa un daño a un tercero porque cae encima de un niño una comunión, es el ejemplo que tratábamos anteriormente, en ese caso hemos de saber también que el régimen de responsabilidad recaerá sobre el padre, porque así lo establece nuestro Código Civil. Muy bien, pues Alejandro Turiño, director jurídico del Área de Nuevas Tecnologías del Bufete de Legalitas, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos conceptos. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Otro.